Digamos todos, adiós, casa. Woody, el coche. Adiós, casa. ¡Nos vamos! ¡Gracias, chicos! ¡Rápido! ¡Ve tú, ya te alcanzaré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes lograrlo, Woody! ¡Ve tú, ya lo tengo! ¡No lo ve! ¡Larma, que creeperro estúpido! ¡Suelta, suelta! ¡Acuántate, Woody! ¡No puedo más! ¡Cuida de Andy por mí! ¡No! ¡Push! ¡No! ¡Ay! ¡Ya nos llega! ¡Mody, Woody! ¡Mody, Woody! ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre? ¿Qué es? ¿Qué se lleva? Aquí estás. ¿Qué está haciendo? ¡Ya vuelve a armarla! ¡Cogerle! ¡Déjame escapar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Bam, ba, bam! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Esperad! ¡No lo entendéis! ¡Bus está cerca! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Basta! ¡Echadle por la borda! ¡No, no, no! ¡Esperad! ¡Espera! ¡Streetle! ¡Hasta nunca, Woody! ¡A Woody! ¡Oh, vaya! ¡Gracias por el paseo! ¡Cuidado! Y ahora atrapemos ese camión ¡Chicos! 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 ¡Buddy va montado sobre RC! ¡Y Bus va con él! ¿Qué? ¡Es Bus! ¡Buddy decía la verdad! ¿Qué hemos hecho? Ahora me siento culpable ¡Ya que así estamos! ¡Rocky, la rampa! ¡Mirad! ¡Rápido, sujetad mi cola! ¡Buen chico, es mí! ¡Odi! ¡Moddy, acelera! ¡Acelera! ¡De filas! ¡Se están agotando! ¡Eje, je, je! ¡Una matata! ¡Qué bonito es mi piso! ¡No puede aguantar más tiempo! ¡Sling, aguanta! ¡Ah! ¡No! ¡rollad! ¡Apag measures! ¡Buen vida! ¡Apag ¡Buen vida! ¡Gracias! Gracias.